La metodología que usó es un poco la que yo he visto, yo misma me plantea cuando escribo, sinopsis, argumento, escaleta, primer tratamiento, y reescribir, y reescribir, y reescribir, porque no hay otra. ¡Bienvenidos! ¡Bien a la mano! ¡Qué desevimiento! Recientemente me he dado cuenta que en Aragón es una zona donde ha habido un incremento de la transmigración, principalmente centroamericana, en su mayoría hondureños. A la vez él está siendo una de las temáticas guías del documental Olas Gigantes. Este barco me recuerda a una leyenda que me contaron hace mucho tiempo. Barba Negra se hacía llamar, comparado con el mismo diablo, a todos el terror hacía llegar. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues con qué placer y alegría a puertos nunca vistos antes. ¡Gracias! ¡Gracias!